Hola moachos, hoy vamos a hacer el ejercicio número 11 del problemario de la profesora Claudia Iquetti, el cual nos está diciendo que hay que hacer la vista superior frontal y lateral derecha de este poliedro, aparte de eso debemos encontrar unas coordenadas de unos puntos con respecto a otros puntos, cabe aclarar jóvenes que el siguiente ejercicio lo vamos a hacer con respecto a la NTC 1777, norma técnica colombiana, para nuestros amigos que están en el exterior, la cual me está diciendo que la vista frontal se encuentra en esta parte, en la parte aquí delantera, la superior en la parte de arriba y la lateral derecha pues en su costado derecho, a juzgar como están acá, superior frontal y lateral derecha, entonces es porque debemos hacerlo dependiendo el sistema ASA o sistema americano o sistema del tercer cuadrante, ok? puesto que el sistema, el cual se va a ver así, puesto que el sistema DIN o el sistema del primer cuadrante o el primer ángulo o el sistema europeo se va a hacer entonces de una manera diferente, la cual la frontal está en la parte pues delantera, la superior va a estar en la parte de abajo y la lateral derecha está pues en la parte izquierda, ok? pero este ejercicio lo vamos a hacer dependiendo nuestro sistema americano, superior frontal y lateral derecha, bien? con respecto a la NTC 1777, puesto que cada país tiene su normatividad, bien? Hola chicos, este es el compendio general de geometría descriptiva, es un librito de bolsillo en el cual encontrarán toda la teoría necesaria, resumida y dividida en 5 módulos o cortes para poder así entender la materia, también cuenta con códigos QR que los redireccionarán a youtube en donde podrán ver video tutoriales por si quieren saber más sobre determinado tema, estos códigos QR pueden ser leídos desde cualquier app que previamente deben descargar, este compendio general de geometría descriptiva lo pueden comprar a través de Mercado Libre en donde hacemos entregas a nivel nacional, además pueden encontrar kits geométricos con una amplia gama de artículos relacionados con geometría descriptiva, en la descripción de este video encontrarán mayor información. Lo primero que yo recomiendo hacer es encerrar el poliedro, el poliedro es esta figura, encerrar el poliedro en una cajita, en la cajita de cristal por así decirlo, vamos a encerrarlo en el cubito en la cajita, para eso nosotros miramos chicos el piso, yo recomiendo que primero vean el piso y ese piso está incompleto, entonces vamos a hacer una línea horizontal, una línea guía horizontal, esa línea horizontal es para poder ubicar la escuadra de 30 grados y completar así el piso, ya tenemos entonces el rombo del piso chicuelos, chicos una vez completado el piso podemos ver el rombo, vamos a pararnos en cada esquina de este rombo y vamos a hacer líneas verticales, es decir hacemos por así decirlo unas columnas, aquí de este punto que puede llamarse I, ya salió una línea vertical hacia N, del punto A también una línea vertical del punto H también y del nuevo punto hallado también, líneas verticales chicos, con una longitud nosotros debemos analizar, debemos mirar cuál es la altura del poliedro y vemos que la altura me la está definiendo IN, esta línea vertical ¿por qué? porque es que esta línea vertical EC o FD son muy corticas, son muy pequeñitas, normalmente se toma la vertical más alta como altura, bien, en este caso la altura está midiendo la línea IN, miren, 3,4 centímetros, entonces estas verticales que van a salir de acá también tienen 3,4 centímetros, ya una vez hechas las columnas chicos, las cuatro columnas, las cuales, las cuatro, todas las cuatro deben medir lo mismo, en este caso 3,4 centímetros, vamos a unirla, la amarramos y así hemos creado entonces moachos el techo listo moachos, ya encerramos el poliedro en nuestra cajita, entonces ya podemos tomar la longitud de la vista frontal, la cual mide aquí 5 centímetros por 3,4 centímetros moachos, esta es la vista frontal, esta es la vista superior y esta de acá la lateral derecha, bien, según nuestro sistema americano o sistema del tercer cuadrante o tercer ángulo, bien, la vista frontal, la vista superior que viene de acá y la vista lateral derecha que viene del costado derecho, ok, entonces hacemos esos cuadritos en las vistas correspondientes, aquí hacemos 5 centímetros, medimos 5 centímetros por 3,4, lo hacemos en la frontal, bien, chicos aclaro que aquí tomé un centímetro de distancia, aquí también un centímetro de distancia, un centímetro y un centímetro, pueden ustedes tomar también 5 milímetros o 2 centímetros de separación, yo tomé uno, ok, con respecto a estas líneas que le llaman líneas de referencia o líneas de tierra, estas líneas que son raya larga, dos rayitas cortas, raya larga, dos rayitas cortas, entonces tomamos un centímetro hacia un lado, un centímetro hacia el otro y en la línea esta de tierra que es horizontal también un centímetro hacia abajo y un centímetro hacia arriba o 5 milímetros centímetros o 2 centímetros, la medida es la que ustedes quieran, la que deseen, pero siempre deben ser iguales, todas esas medidas siempre son iguales, bien, ahora sí vamos a hacer el rectángulo de la vista frontal, el cual va a estar dado por 5 centímetros, chicos vean, 5 centímetros y 3,4, bien, y hacemos el rectángulo. Miramos ahora en la vista superior, la cual está dada por un rectángulo de 5 centímetros por 5 centímetros, un cuadrado, 5 centímetros de ancho y 5 centímetros de profundo. Ahora, moachos, en la vista lateral derecha vemos que tiene de alto 3,4 y de profundo tiene 5 centímetros, entonces medimos acá 5 centímetros de profundo y 3,4 de alto. Bien, chicos, ahora, ya una vez hechas las cajitas, vamos a hacer la vista frontal, a ubicar todas esas letras en la vista frontal, bien, entonces lo que yo recomiendo es ubicar primero estas esquinas, estas cuatro esquinas. Yo digo que aquí en esta esquina viene siendo esta, la cual yo no veo nada, pero la vista frontal yo debo saber que la estoy viendo hacia allá, entonces estoy viendo la letra J y también la N, entonces aquí coloco JN. ¿Por qué yo sé que la vista frontal se ve hacia allá? Porque eso me está diciendo la teoría, chicos. La vista frontal se ve hacia allá, como hacia la derecha, ¿cierto? La vista superior se está viendo como hacia abajo y la lateral derecha se está viendo como si quien va hacia la lateral izquierda, ¿bien? Entonces la frontal se ve hacia allá, este puntico en la vista viene siendo este, pero no hay nada, pero yo sigo viendo JN, ¿ok? Este puntico de abajo, por ejemplo, estoy viendo el punto A, entonces coloco A y también estoy viendo hacia allá otro punto que viene siendo el I. Este punto inferior derecho, vendría siendo este, no veo nada, pero si yo estoy viendo la frontal así, como me dice la teoría, estamos viendo D, G y H. Este puntico viene siendo el de acá y si yo veo hacia allá, como me dice la teoría que debo ver la frontal, pues no estoy viendo nada, entonces por eso aquí no se coloca nada, ninguna letra, jóvenes. Bien. Ahora vamos a ubicar el resto de letras. Por ejemplo, muachos, nosotros debemos ubicar el punto B. Nosotros decimos, y el C también, nosotros decimos que AB tiene una anchura de 1,6 y la marcamos acá. B está a la derecha, 1,6, entonces marcamos acá 1,6 y acá encontramos el punto B. El punto C también está a 1,6 y hemos encontrado el punto C. Muachos, para poder ubicar estos puntos acá en la vista frontal, yo recomiendo también lo siguiente. Todo está dado por coordenadas, por coordenadas X, Y y Z, por esos tres ejes, ¿ok? Entonces yo miro, analizo, la línea AB está de forma X, ¿bien? Yo miro en la vista frontal, X es horizontal, entonces por eso yo lo marco acá, AB de forma horizontal, ¿bien? Muy diferente por ejemplo a JN. JN está de forma Z, JN paralelo al eje Z, ¿ok? Y el eje Z en la vista frontal se está viendo como punto, según la teoría. Es por eso entonces que aquí vemos JN como punto, ¿ok? Por ejemplo, CE, CE está de forma Y, está vertical de forma Y y Y como lo veo en la frontal también de forma vertical, chicos, vean. Lo estoy viendo de forma vertical, ¿ok? Entonces todo está dado por coordenadas. Medimos por ejemplo, CE mide 1,6, chicos, 1,7, perdón, y lo marcamos acá de forma vertical 1,7. Y aquí vamos a obtener el punto E. El punto F está arriba de D, 1,7, entonces D está acá, ya lo ubiqué en la esquina, 1,7 y aquí está, chicos, el punto F, ¿ok? El punto M de mamá está al lado derecho en forma X, está al lado derecho 1,6, entonces 1,6 DN que ya lo había ubicado, aquí vamos a tener el punto M de mamá. Doble L, 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 K, entonces nosotros vemos que K, L y M están en una sola línea y esa línea es paralela al eje Z, ¿ven? Y ese eje Z aquí en la frontal se ve como punto. Entonces aquí vemos K, L y M. El punto O está al lado derecho de K. ¿Cuánto? 1,6. 1,6, jóvenes. Entonces aquí hemos obtenido el punto O, que a su vez lo estoy viendo con L, porque O, L está de forma Z y Z en la frontal lo veo como punto. Listo, jóvenes, hemos ubicado todos los puntos del poliedro en la vista frontal, ahora toca unirlos. Entonces nosotros vamos a empezar a unir aquí en la vista frontal, porque pues estamos haciendo la vista frontal y veo que está unido A, B, C y C con E y E con B, entonces hacemos eso. Chicos, ahora empezamos a mirar, ya acabamos de hacer estos puntos, acabamos de unir estos puntos que están netamente en la frontal. Los otros puntos están un poquito atrás, entonces vamos a empezar a unir. O sea, lo que yo voy es que empecemos a unir en orden, no empecemos a unir MH y hacemos aquí MH, no. Primero en orden, porque el poliedro yo lo estoy viendo a partir de aquí hacia allá atrás, ¿bien? Es imposible empezar a unir estos puntos, no sabemos. Primero hay que unir en orden, entonces A, B, C, E y E con B, listo. Ahora A con K, por ejemplo, B con O, chicos, E con O también, por ejemplo, A con J, ¿bien? C con D, E con F. Bien, jóvenes, seguimos mirando. FD, por ejemplo. F, O. Seguimos mirando las líneas, los puntos que están unidos más atrás, moachos, por ejemplo, OG. Entonces nosotros medimos OG, ¿vea, chicos? Punteado, moachos. ¿Por qué punteado? Porque no lo estamos viendo, me lo está tapando este triángulo y este cuadrado. Eso por una parte. Por otra parte, una teoría de visibilidad en geometría descriptiva me dicen que dos líneas continuas no se pueden unir. Eso está mal. Tendría que ser una línea continua y la otra línea punteada. Eso sí está bien. Entonces, si yo hubiera hecho esta línea continua, está mal porque ya se está cruzando con E, F. ¿Ok? Otra línea, chicos, vea, L, H, L, H, ¿ah? Ya está. E, E, Y, H, chicos, E, H, falta también, vea, E, H, punteada también, chicos. M, H, chicos, M, H, ya está hecha. Es la misma E, H. E, A, ya está hecha, E, A. Y listo, moachos. Así quedaría la vista frontal. De la misma forma hacemos las otras vistas. Por ejemplo, la vista lateral derecha. Entonces, moachos, empezamos uniendo, recuerden, empezamos ubicando los puntos de los vértices de las esquinas. Este punto de acá viene siendo este, H, I. H, I, jóvenes, H, I. ¿Ok? Recuerden que en la vista lateral derecha, ahora yo la estoy viendo como si fuera hacia la lateral izquierda, chicos. La lateral derecha se ve hacia en esa dirección, la lateral derecha, ¿bien? Entonces, H, I. Este punto de acá viene siendo este. No veo nada, pero yo tengo que ver hacia allá. En esta dirección ahora, recuerden que estamos en la lateral derecha. Entonces, estoy viendo M, N. Este puntico de acá, jóvenes, no hay nada y si lo vemos tampoco hay nada. Este puntico acá no hay nada, pero si lo vemos hacia allá, vemos C, B, A. Listo, jóvenes. Ahora, una vez ya marcados los puntos de las esquinas, que son ubicados el punto C. Entonces, tomo la medida 1,7 y la marco acá, 1,7 y hemos hallado entonces el punto E. El punto F está con D, pero D no lo hemos hallado. Toca hallar D. Toca hallar G también. Entonces, vemos que G está con H. Tomamos la medida, chicos, vean. Está adelante de H, 1,6. Entonces, aquí marcamos 1,6 y ahí está el punto G. Y también a 1,6 está el punto D de dedo. Ya obteniendo el punto D, ya podemos hallar el punto F, porque está a 1,7 de forma vertical, mohacho. Miramos cuál otro punto podemos hallar, el punto J. Está también adelante de N. ¿Cuánto? Lo medimos. 1,6, chicos. Y N está acá, 1,6. Entonces, aquí obtenemos el punto J. El cual está unido con E, Y y con L. Bien. J, Y, L. Y esta línea es paralelo a nuestro eje X. Es paralelo a nuestro eje X, chicos, vean. Esa línea J, Y, Y, L. Es paralelo a nuestro eje X. Y nuestro eje X en la lateral derecha se está viendo como punto. Entonces, aquí se va a ver como punto L, Y, J. Chicos, el punto, vean, chicos, está adelante del punto L a 1,6. Lo marcamos acá, 1,6. Acá está el punto O. Y a su vez, detrás de O, vemos K. O sea, OK está de manera X. Y ya sabemos que aquí lo vemos como punto acá en la lateral derecha. Recuerden, mohachos, que hay tres ejes. X, Y, Z. Bien. En la frontal, el que se ve como punto es el eje Z. Por ejemplo, J, N. J, N se ve como punto. En la lateral, el que se ve como punto es el eje X. Por ejemplo, A, B, C está de forma X. A, B, C, C, B, A. O, K, O también. K, O, K. OK. Están como punto, jóvenes. Ya una vez ubicados todos los puntos, como lo acabamos de hacer, vamos a unirlos. Pero no vamos a empezar a unir que J, A, no. Primero los que están acá en la lateral derecha, jóvenes, por Dios. Entonces, D, G, H, D, F, G. Chicos, G, O, F, O, H, L, H, Y, H, M, F, E, D, C, S, E, O, B, O, A, Y, A, J, O, L, E, Y, Y, M. Y quedaría así hecha la lateral derecha, jóvenes. Chicos, ahora la vista superior. Ya saben, hacemos primero las esquinas. Esta esquina de acá viene siendo N. Que a su vez, recuerden que ahora la vista superior yo la veo hacia abajo. Miren, hacia abajo, entonces N, I esta esquina de acá, es esta, no veo nada, pero si yo veo el punto hacia abajo veo el H, esta esquina no veo nada, pero hacia abajo tampoco esta esquina no veo nada, pero hacia abajo veo el A ya hemos ubicado, moachos, entonces, los cuatro esquinas las cuatro esquinas, ok, los cuatro vértices de esa cajita, de ese cuadrado ahora vamos a ubicar el resto de puntos, por ejemplo, M, está a la derecha de N, 1,6, J, está adelante de N, también 1,6, ya lo había medido en la lateral derecha L, chicos, L, está al lado de J 1,6 y adelante de M, 1,6 también, el L el L sigue estando a la derecha, 1,6, a la derecha de L moachos, el K está adelante de L, 1,6 el O está adelante de L, 1,6 y a la derecha de K, 1,6 también el B y el C están a la derecha de A, 1,6 y 1,6 chicos, el G y el D también están adelante de H chicos, el E y el F vemos que C está unido con E, E está unido con E, o sea, C E está de forma Y está vertical de forma Y moachos y la Y en la superior se ve como punto es decir que si aquí se está viendo C como punto aquí se está viendo también E S y si vemos en este punto vemos D aquí también estamos viendo F F de moachos chicos, ahora vamos a unir todos esos puntos en la vista superior entonces aquí vemos NM NJ J J J J L K Y M K O O L O F O E F chicos, OB, OG, LH, KA, EYA, EYH, HGD, ABC listo machos, así quedaría entonces las tres vistas principales de este poliedro ahora debemos llenar el cuadrito el cual me están dando los tres ejes principales X, Y y Z los cuales nosotros debemos hallar esas coordenadas de J con respecto al punto H en X, en Y y en Z miremos qué significan esos ejes esos ejes significan que son X, es anchura Y, altura y Z, profundidad o sea que son tres dimensiones las que nosotros vemos en geometría descriptiva el eje X, o sea el eje de anchura vemos dos direcciones, izquierda a derecha izquierda negativo, derecho positivo el eje de altura abajo arriba, abajo negativo, arriba positivo y el eje Z de profundidad también vemos atrás adelante negativo y positivo respectivamente entonces machos, para llenar aquí J con respecto a H o sea en el eje X de anchura nosotros debemos saber en dónde se mide el eje X entonces, en dónde de las tres vistas principales entonces nosotros vemos que X se está midiendo en la vista frontal, en la vista amarilla X hacia la derecha positivo, X a la izquierda negativo ¿bien? entonces nosotros nos vamos para la vista frontal ¿bien? JH, entonces tenemos a JK y tenemos a H acá ¿ok? J con respecto a H nosotros vemos que está a la izquierda entonces sería negativo ¿ok? a la izquierda ¿cuánto? entonces tomamos la anchura 5 centímetros menos 5 hola chicos y chicas les dejo un paso a paso para ver ejercicios resueltos de geometría descriptiva primero envía a nuestro whatsapp foto del ejercicio que deseas ver junto con tu correo electrónico de gmail segundo envíanos también el soporte de pago de la consignación o transferencia tercero recibirás en tu gmail el link de acceso para ver el video tutorial cuarto disfruta del video tutorial durante las próximas 12 horas y no olvides escribirnos para saber los diferentes medios de pago ahora Y jóvenes Y el eje de altura Y también lo vemos en la frontal arriba hay un Y positivo y abajo hay un Y negativo entonces nosotros vemos J con respecto a H J está arriba de H por eso aquí sería positivo ¿cuánto? entonces debemos medir la altura 3,5 3,4 perdón chicos Y Z el eje de profundidad vemos que podemos medirlo en la superior o en la lateral derecha en la frontal no porque en la frontal se ve como apunta entonces en la superior lo vemos Z positivo adelante y Z negativo atrás bien entonces nosotros debemos mirar en la superior por ejemplo J con respecto a H J con respecto a H está adelante está más cerca a J que H bien o sea más cerca a la frontal entonces por eso es positivo J está más cerca es positivo ¿cuánto? tomamos la profundidad 1,6 chicos el punto F ahora con respecto al punto K ok en X miremos F con respecto a K F con respecto a K ok F está a la derecha ahora está a la derecha o sea es positivo a la derecha ¿cuánto? entonces vemos que tiene 3,4 centímetros desde K hasta F desde F hasta K hay 3,4 centímetros ahora en Y o sea la altura F con respecto a K F está abajo está abajo K está arriba pero F está abajo negativo ¿cuánto? tomamos la 1,7 la altura 1,7 y de profundo F con respecto a K F en la superior recuerden el eje Z siempre es en la superior o en la lateral derecha F con respecto a K F está acá y K está acá fijaos chicos que los dos están a la misma profundidad ninguno está más cerca o ninguno está más lejos de la frontal entonces como están a la misma profundidad se coloca 0 chicos estas coordenadas del punto J las tres coordenadas son con respecto al punto H lo mismo las coordenadas del punto F las tres son con respecto al punto K con respecto al mismo punto ahora toca ya las coordenadas del punto A con respecto al punto E M y J cada uno es diferente entonces miramos A con respecto a E en X X recuerden que es en la frontal A con respecto a E en X está a la izquierda o sea está negativo medimos cuánto recuerden que X es así de manera horizontal 3,2 centímetros ahora A con respecto a M en Y Y es altura también la vemos en la frontal entonces A con respecto a M A está abajo entonces otra vez negativo A está abajo ¿cuánto está abajo? este es M este es A está a 3,4 chicos ¿bien? siempre se deben tomar las distancias así de manera horizontal o de manera vertical no se llega a tomar la distancia así inclinada no siempre horizontal y vertical ahora A con respecto a J chicos A con respecto a J en Z recuerden aquí Z es en la vista superior o en la lateral derecha A con respecto a J A está más cerca o sea A es positivo y medimos 3,4 ahora H con respecto a B H con respecto a B H está a la derecha es positivo 3,4 ahora H con respecto a F H con respecto a F está abajo H está abajo de F ¿cuánto? 1,7 y H con respecto a M H con respecto a M los dos están a la misma entonces está 0 ahora L con respecto a K moachos L con respecto a K en X L con respecto a K L con respecto a K L está a la derecha de K ¿cuánto? 1,6 a la derecha quiere decir positivo 1,6 L con respecto a A ahora en Y L con respecto al punto A L está arriba de A o sea positivo ¿cuánto? está arriba completamente 3,4 y L con respecto a B en profundidad L con respecto a B en profundidad o sea en Z en la superior L con respecto a B de BB L con respecto a B L está más atrás entonces sería negativo está más lejos de la frontal ¿cuánto? 3,4 L con respecto a E en X o sea en la frontal L con respecto a E L está a la izquierda o sea negativo medimos está a 3,2 ahora L con respecto a F acá en la vista frontal también Z está 1,7 chicos pero arriba o sea positivo 1,7 de F y L con respecto a K L con respecto a K está atrás negativo L está más lejos y está a 3,2 ¿cuánto? bueno machos así que haría entonces las 3 vistas principales de este poliedro con las coordenadas que el ejercicio me está pidiendo espero haberles colaborado chicos los estaré leyendo en los comentarios y nos vemos en un próximo video en un próximo video